¡Hey! ¿Qué pedo mente? Yo soy Dripper del Gorila Sovitico Bienvenidos a todos cracks, este es un video un tanto distinto Si pueden ver en pantalla, mi nombre es diferente, es EgyLatic Obviamente no es mi cuenta normal, la común, es que pues banaron la otra Y pues a partir de aquí voy a jugar... nada mame ¡No mames! ¿Te la creíste? El chiste es que noté algo particular, algo bastante peculiar Mejor dicho, al momento de querer jugar En Costa Oeste hay jugadores muy raros, digámoslo así Los cuales no son lo común de ver en cualquier partida Déjenme acomodar una de mis configuraciones que ya la regué Y pues esa cosa es que muchos jugadores son bots prácticamente O al menos eso maría creer Puse el botón de saltar para tirarte del autobús Y justamente la idea de todo esto era checar como era en arena Al menos para mi fue bastante fácil subir a Champions No se lo estoy echando en cara a nadie, solamente le estoy diciendo un dato Para el tercer, cuarto día que estaba jugando ya estaba a un nivel, a unos puntos de Champions Y para el cuarto día, si no estoy mal, ya había logrado el Champions Y pues me puse a pensar que ahorita no hay jugadores tan prometedores en los primeros niveles Que carajo Ah, otra configuración mal A ver, abre Bueno, esa fue de inversión, la verdad Vaya Justamente es increíble Aquí mis sensibilidades no están como lo que están en mi otro papel, obviamente Se me olvidó copiar esa parte Pero bueno, aún así está Playazo Ah, bueno, la de construcción sí está así L건 No, la deホ No hay lugar T Chicos No hay lugar Sí, muestra Vaya Ya Ya Re malo Si la gente se hiciera un botazo 3 2 1 Aquí dentro Bueno ¿Me perdones bro? Que mal lo estoy viendo Es que en si la temática iba a ser Que tipo de jugadores hay en costa este En modo arena Solamente que para llegar a modo arena Para jugarlo Necesitas pues cierto nivel Bueno ya estamos de vuelta En nuestra cuenta oficial Digámoslo de alguna manera Notarán que el gameplay Y la jugabilidad Con demás personajes Si tienes o no Una cuenta Una skin No valdrá Mucho la diferencia Realmente solamente es valor estético Pero Mi intención no era solamente Dejarlo en Ah me creo otra cuenta ya Sino el intentar jugar En modo arena En pues los niveles iniciales La clasificación inicial Porque pues Yo a las primeras semanas Creo que la primera semana Ya había llegado a Champions Y como notarán Hay mucha diferencia Entre cómo juegas Cuando estás en una partida O un nivel un poquillo más avanzado A cuando vas iniciando Y también el tiempo En el cual lo haces Desafortunadamente Muchos jugadores No tuvieron la oportunidad De participar En los primeros días Así que aún así Está algo Pues confuso Quería ver cómo era Pero como les digo Me salió mal el tiro Al final No me dejó epic El jugar El modo arena Dice que soy muy playo Pero bueno El chiste Aún así Quería mostrarles Cómo eran los jugadores De costa oeste Porque He notado que Muchas ocasiones Dicen que me tocan Con puro bot Realmente sí No es por ofender A costa oeste Pero hay muy pocos jugadores O pues Muy poca clasificación Muy poco nivel Digámoslo De una manera Que nos respalde La mayoría De los jugadores Juegan en costa este Y pues esto No quiere decir Que sean malos O que pues Todos los otros De otra costa Son los mejores Sino que Pues somos menos O hay menor cantidad De este lado Y pues aún así Estamos para Pues representarlos Diría Guacito Yo represento Mi ciudad De maneras De maneras cracks Aún así Este video No es para ofender Tampoco para Pues mencionarles Que costa Está mejor Sino solamente Para que vieran El con qué tipo De jugadores Me encuentro De repente Porque a veces Está bien El jugarla De una manera Chill De una manera Un poco agresiva Pero si te pones A analizar Cada jugada Cada jugador Notarás Que es un mundo Distinto Y pues aún así Una cosa Que pues se ha Dicho bastante El viejo dicho de Pato Que la fortuna De jugar conmigo Es que me toca Con puro bot Realmente Hay jugadores Con los que Me topo Y a veces están parados Se les va la conexión No sé Se les apaga el control O hay que se oye cosa Aún así Pues es interesante El que me encuentre Con muchos jugadores así Aún así Cuando pues me encuentro En una oportunidad Una batalla Que pues realmente Merezca la pena Creo que pues Peleo Peleo Y pues cracks Hasta aquí el video de hoy Yo soy Drip De la gorila Subítico Bye bye Subítico